Todo cuesta el doble Me aumentan todo en el super, no frenan Es la inflación que no pueden parar ¡Pobre Martin! El descontrol me está haciendo un enema ¡No tiene un super! Y a cualquier presión me quieren cobrar Es que hoy un sueldo Es como la arena que entre los dedos escapa No alcanza ni con cuatro laburos que hoy un sueldo En unos cuantos días se va y hoy te lo gastas Todo está al doble, es una locura ¡Sube la margarina! ¡Sube! ¡Sube la rabandina! ¡Sube! ¡Sube también la harina! ¡Sube! ¡Con c*** de su madrina! ¡Ok! Hay una inflación alta y tu sueldo ¿Ves que se pierde frente a la inflación? ¡No quiero un sope! Escucha, dueño del supermercado No tienes derecho a tanto aumentar Te estás cagando en los precios cuidados Nadie controla y vos te aprovechas Tú te aprovechaste de las fiestas y hoy te deliras Llego a la caja y ya comienzo a temblar Me lo rompes y me empomas sin vaselina Siquiera me acaricias Cuando moreno te apretaba nada hacías Necesitas que te vengan a patotear Vuelve los precios para otros 60 días Mira que después lloras Es que hoy un sueldo Es como el agua que entre los dedos escapa No alcanza ni con cuatro laburos Si hoy un sueldo En unos cuantos días se va y hoy te lo gastas Y te lo rompen y sin costura Sube la gelatina Sube la mandarina Sube la dolosina Sube las faltas femeninas Para man, para un minuto que ya no disfruto Tu aumento de precios bruto Si sube el verde me ejecutas Si bajas no bajas Hijo de p*** Te aburo como burro Te voy a comprar y es un curro Me aumentan los precios No seas necio Un 30% que turro Te abusa y nadie te acusa Me cobran la salada Al precio te usa Y yo estoy caliente como una pava Vuelve esos precios a como estaba Oíme man, man Ya viste al precio que me cobras el pan Si ya no está No seas enfermo Así le das de comer al cabeza de termo Tú te aprovechaste de las fiestas Y hoy te deliras Por más que busco hoy ofertas No hay Me lo rompes y me aumentas la vaselina Mejor búscate un Prat Guy Ok, se fue todo a la mierda Es que hoy un sueldo Es como la arena que entre los dedos escapa No alcanza ni con cuatro laburos Que hoy un sueldo Apenas cuatro días se va y hoy te lo gastas Todo está al doble, es una locura Sube la medicina Sube la pascualina Sube la chaspirina Sube la carilina Sube la gasolina Sube la cartulina Sube y con vaselina Solo baja Argentina